Este sábado de Review con Comcity, hoy les presentamos el Backpack Nine Rider de Provis. Este es un Backpack muy grande, tiene capacidad para 30 litros y bueno, trae su reflejante, ultra reflejante que es icono de la marca, se especializa en el hacerte visible en la noche. Bueno, es un Backpack para ciclista, hecho por ciclistas, es inglés todo el diseño. Y bueno, aquí como pueden ver, viene también ya listo para si está en camelback, aquí pasen la manguera. También viene con soportes, para toda la parte del tórax, viene con 4 puntos. Entonces eso hace que también el peso se distribuya muy bien. Trae aquí una bolsa, por fuera, para sacar algo rápido, reflejantes. Y bueno, por la parte interior, realmente viene muy amplio, viene aquí para que ustedes puedan guardar una laptop. Tiene aquí otras bolsas para plumas, artículos de oficina. Y bueno, también trae una bolsa para acceso rápido. Y bueno, lo importante de este Backpack, una es su gran capacidad, 30 litros. Otra que es impermeable al 100% y trae cuestiones para reflejar. Entonces, es un gran Backpack y ya está disponible con nosotros, con ComCity. Gracias.